Lo que estamos es en una, le podemos llamar una crisis social, familiar y económica. Don Rafael es uno de los 80 socios que conforman la Comisión de Afectados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, COSAVI. No solamente nos han arruinado económicamente, sino que también hay muchas secuelas, muchos efectos multiplicadores en la salud y en la familia al ver que cada día lo que pone, por ejemplo, la superintendencia es una burla. La cooperativa COSAVI fue intervenida por la superintendencia del sistema financiero y por la fiscalía el pasado 9 de mayo. Para investigar los posibles delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública. Desde entonces, el dinero se va devolviendo en capas y la última anunciada es de 7 mil 500 dólares. Según esta comisión, la mayoría de afectados por COSAVI son personas de la tercera edad, cuyos depósitos oscilan entre los 15 mil y 250 mil dólares, algunos provenientes de sus pensiones. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes 200 mil dólares aquí y estás esperando cada semana que la superintendencia, de manera ilegal, esté haciendo anuncios de mil en mil? Prácticamente tú tendrías que esperar unos tres años. Yo tengo una cantidad que no es exacta, pero es grandecita. Y estoy seguro que me voy a morir sin perder un dólar en ese sistema. Los afectados sostienen que se han violado sus derechos como ciudadanos y como consumidores del sistema financiero. Tendría que estar en la administración de esto y con quien nos tendríamos que ver nosotros somos en INSAFOCOP, el Instituto de Fomento Cooperativo. Nos sentimos muy defraudados. Fueron los compañeros y les cerraron toda la información con aquel decreto de la privacidad de la información también, no se puede obtener mucho. Aquí es importante señalar y quizás aquí por eso el llamado es a la voluntad política del gobierno. Es que no solo está en peligro la salud física de los afectados, está en peligro la salud económica del país. De acuerdo a la información oficial, la cooperativa de ahorro y crédito Santa Victoria Cozabit tiene un proceso por presunto desvío de 35 millones de dólares. Por el momento, los afectados consideran que se ha defraudado su confianza en una institución de ahorro, por lo que formulan una petición al presidente de la república. Decirle al presidente, mire, sus instituciones no nos quieren escuchar, entonces le pedimos una audiencia para que escuche nuestras propuestas, nuestro planteamiento. Una es permitirnos a los asociados recuperar el control de la cooperativa. Dos, que se nos permita retirar los intereses que generan nuestros depósitos. Tres, vender Cozabit a la banca estatal. Para El Noticiero, Lisset Santamaría.